Todos los años en el debate presupuestario tenemos los mismos problemas, es decir, las partidas que por parte del gobierno se dirigen a desarrollar actividades, promover derechos de la ciudadanía, son ridículos, no existen prácticamente. Vamos a ser comprometidos con la defensa de los derechos de la mujer, de los más necesitados, comprometidos con la cooperación internacional, invitándose en exigencia al respecto de los derechos humanos. Vamos a apoyar y a impulsar un ayuntamiento, implicado en una necesidad de promover la colaboración entre los ayuntamientos del Valle para reactivar una nueva comunidad del Valle de Nalón, que está convertida por los ayuntamientos, por los alcaldes socialistas, en un verdadero serbo de inoperancia, de ineficiencia, inservible absolutamente bajo control de ellos, y hay que decirlo también, y lo digo congresar, bajo control también de sus socios y que adominan, que recientemente acabaron en un presupuesto, que no nuestras políticas con ellos, y evidentemente bajo esas premisas ni se pueden gestionar bien lo que hay, ni para encima se puede desarrollar nada nuevo, nada nuevo, a pesar de que en el partido político que tienen, pues todo el desarrollo de muchas de estas cuestiones. Y además es necesario entender que juntos, todo el Valle, podemos desarrollar mucho mejor políticas de empleo, políticas de gestión de servicios, como la recogida de basuras y demás. Todo eso en la situación actual ya es imposible de gestionar, imposible de desarrollar. Queremos hacer también una especial referencia a la situación que vive en la zona que vive, la gente que vive en la zona rural. Este consejo tiene muchísimas zonas rurales, muchísimos pueblos, núcleos, estamos hablando sobre 200 y pico, de lo recordar, y muchos de ellos abandonados o semiabendonaos. Tarees que antes hacían la gente del lugar, ahora mismo no sepan, por consiguiente abandono de la zona y cada vez su deterioro. Ahora, claramente, el ayuntamiento no toma medidas para impulsar realmente que se vayan corrigiendo estas situaciones de déficit. Pero aquella sexta feria que se hacía la red personal para arreglar el espacio del pueblo, y ya no puede, la gente está muy mayor. Algo hay que hacer, y de lo mejor, esto no hay que trabajar, porque eso sea así. Bien, hay un tema que yo creo que es importante. Vamos a ver, sin dinero no hay nada que hacer, ya podemos pedir el cielo y la tierra, no hay nada que hacer. El fraude que se produce en todas las elecciones por parte de los partidos mayoritarios, que está hablando del Partido Popular y del Partido PSOE, o el tema de la financiación local, y es un fraude absolutamente y un insulto y un desprecio a todos los ciudadanos. Todos los años, todas las elecciones generales prometen que van a reformar la financiación local, bien, todos los gobiernos salientes sistemáticamente incumplen esa promesa. Y eso es importante porque, evidentemente, la situación financiera de los ayuntamientos ya es tremendamente mala, tremendamente mala. Mientras no se aborde esa situación, pues ya es la situación en la que se está aportando los déficits enormes, y ahora en el contexto actual, con la caída de ingresos tan mortal que tienen, pues ya no quiero ni contar. No hay nada, no hay nada. El ayuntamiento de San Martín, en los últimos dos años, los resultados de los dos ejercicios fueron la caída de dos millones y medio de éxitos. A este paso, no sé si llegaremos a las próximas elecciones. Bien, por supuesto, vamos a seguir defendiendo que el ayuntamiento se vuelve con la cultura estudiana. Yo quiero recordar, cuando entramos aquí hace ocho años, era imposible, imposible meter escritos en Asturiano. De hecho, nos acusaban por crecer los derechos de San Martín y Javier, nos acusaban por diciendo que queríamos vulnerar los derechos laborales de la trabajadora que estaba en el resisto, porque la queríamos obligar a admitir un escrito en Asturiano. Aquí hubo que andar para adelante y para atrás, con todo tipo de eso. Al final, tuvieron que admitir que eso estaba dentro de la legalidad y, por supuesto, a partir de aquel momento, la posibilidad de presentar escritos en Asturiano fue una realidad. Esta semana de atrás, procedías a rotular en Asturiano, y no sé que esto puede sonar muy fuerte, con motivo que corría, como están en algunos ayuntamientos, pero la semana pasada procedías a rotular en Asturiano todas las dependencias municipales. Y es curioso, pero es el que valoraba por un triunfo. Costó lo suyo, y fue sobre todo por una moción que se ponen a otro problema nosotros. Lo que quiero decir es que si nosotros nos perdemos estar en este ayuntamiento, lo más fácil es que las políticas de apoyo y de respaldo a la cultura asturiana y a la lengua asturiana desaparezcan directamente un sitio con nosotros. Y eso habría que decirlo muy bien a sectores asturianistas que no tienen ninguna posibilidad de hacer nada, tienen también un sentido de que entiendan que la candidatura, y lo que por la Asturia es una, y es la candidatura que puede realmente conseguir cosas en este sector y en otras cuestiones. Y llegamos al tema del medio ambiente. Yo creo que esta candidatura tiene uno de sus razones de ser, y uno de sus excesos fundamentales, y en San Martín tenemos una trayectoria realmente muy buena respecto a esto. Los enfrentamientos con el ayuntamiento, en materia de vertidos al río Nahón, en materia de vertederos ilegales, con una constante en todos estos años, prácticamente todos salieron mal parados, salieron mal parados, y hay que decir que nosotros vamos a seguir así, de referencia. Y es cierto que está cambiando mucho, estamos logrando que por fin hayan entendido que más que discutir con nosotros, lo que tienen que hacer es ponerse a despildes y ponerse a traballar, pero no hay menos cierto que así todos deciden, bueno, cumpliendo muchísimo de lo que venían prometiendo. La última era una polémica con unos vertederos, donde no solamente no estaban restaurando los vertederos, como decían, sino que también estaban tirando más escombros. El otro día me llegaba una multiplicación del fiscal, diciéndome que no había tenido penal, pero sí que la obra civil informaba que efectivamente se estaba vertiendo escombros y a la vez tierra vegetal por encima. Va muy en su línea. Por lo tanto, ya digo, esto va a ser otra de las líneas políticas de esta candidatura que vamos a seguir defendiendo a capa y espada. Tanto la defensa de la calidad de los aguas, la defensa del entorno, comprometemos a que en materia de actuaciones urbanísticas que se vele con la preservación también del medioambiente. Y ya digo, otra de las cuestiones, ya que hay una decisión en Asturias importante, como yo tengo la mencionadora de Serín, que va a traer unas repercusiones tremendas sobre aspectos concretos de las políticas locales, como a ser las clases que se van a cobrar a los ciudadanos con la recorrida de basura, y que se saldó por aquí, logremos al final que se discutiese un día, pero muy por encima y sin haber prácticamente debate. Lo cierto es que los ciudadanos no saben cómo nos va a afectar eso. Y desde la otra, cómo están desvolumiendo locales, cómo haya que abordar gastos de consideración en el generador, ahí haya que trasladar gastos locales a coger esa, vamos a ver qué va a pasar ahí. Es muy interesante. Nosotros, de todas maneras, decimos que desde el programa de tu municipal trataríamos, por todo el medio, de eliminar ese compromiso con el generador, ¿no es de ahí? Y ya por último, y a preguntar, que eso está siendo un poco pesado, evidentemente nosotros concedimos la política como la oportunidad de participar constantemente y directamente por parte de los ciudadanos en las cosas públicas. En ese sentido, venimos defendiendo ya desde siempre y ahora vamos a hacerlo todavía con más a INMU, tanto bloque como la UNE, yo creo que coincidimos plenamente en ello, comprometeremos a defender un modelo de participación ciudadana basado en reconocimiento y reglado de ese derecho que sea integral y de todos los campos de gestión municipal, que sea transversal a la población municipal con suficiente financiación, porque si la financiación para la participación ciudadana no puede desarrollarse y además creando específicamente una concejalía de participación ciudadana que debe por el buen desarrollo del funcionamiento de esa participación. Hay que decir que en este consejo sistemáticamente tratan de tirar por los suelos pues estas ideas desvalificándolo entre otras cosas por el tema de que la gente no participa. Pero claro, si el zorro tiene que cuidar las gallines, el zorro va a comer las gallines, si alguien que no quiere la participación ciudadana no es posible, no se desarrolle, no se va a desarrollar la participación ciudadana. Y ya digo, eso sería un poquitín pues para defender estas ideas, para trabajar por ellas y es por lo que creo que para Asturias una manifestamos este compromiso tanto con Asturias como con San Martín que presentamos esta candidatura a expresiones municipales y autonómicas y vamos a pedir a la gente que respalde estas ideas y que se comprometa con ellas. Muchas gracias.